Bueno, pues siguen entrenando algunos de los jugadores que no han participado, como César, haciendo algunos fondos, ¿no? Ahí, como vemos con Ocho Torena, con el preparador de los porteros. Sí, está haciendo trabajo de fuerza, la verdad que, bueno, está haciendo un entrenamiento con todas las de la ley. Tren inferior, tren superior. Yo me estoy haciendo el loco, por si me llama del equipo. ¿Sabe quién lo hace el loco? Un hombre que regresaba hoy después de su lesión de solio, está con Guas, está... Xavi Hernández, dale Guas. Sí, aquí estamos con Xavi Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tres puntos de oro en un campo muy complicado. Lo ha puesto difícil el Valencia, ¿eh? Y encima ganáis por primera vez en la era guardiola. Sí, muy bien, muy contentos. Sabíamos de la dificultad del equipo, del campo. Además, el campo estaba seco, lo han puesto alto, la verdad, nos han complicado... Lo hemos dicho, sí, estaba seco. ...la vida en ese sentido, pero, en fin, nos llevamos tres puntos importantísimos, ¿no? Porque el equipo ha hecho un trabajo de oficio fantástico, atrás hemos estado muy bien, hemos intentado dominar el centro del campo, ha costado mucho por la lentitud del campo, pero, en fin, creo que hemos hecho méritos de sobras para ganar el partido. Incluso en la primera parte hemos tenido dos, tres muy claras para avanzarnos en el marcador. Ha llegado faltando 10-15 minutos y, bueno, nos llevamos una victoria, pues, vital, vital para el campeonato. Esa es la que tú volvías, la brújula del Barça. ¿Esto es una estocada a la Liga? Porque dormís hoy a 10 puntos del Madrid. Bueno, es una victoria importante, ¿no? Porque son campos donde te puedes dejar puntos, pero el equipo lo ha superado bien, hemos sido superiores al Valencia, nos hemos sentido bien a pesar del campo y contentos. Nos vamos muy felices por estos tres puntos. Oye, Xavi, ¿tú qué opinas de las quejas de Mourinho con el calendario que se a vosotros favorece? Bueno, él ha dicho que no son quejas, ¿no? Son realidades, o sea, que habrá que hacerle caso. ¿Qué crees? ¿Que te da igual o...? No, el calendario es exigente para todos y es una realidad, es verdad. Es verdad que es una realidad que está muy exigente, que cada equipo juega cada tres, cuatro días y a nosotros nos ha tocado muchas veces también de jugar en ese sentido cada tres días. Por lo tanto, hay que adaptarse como se pueda lo más rápido posible. Lo que les gustaría a muchos es sumar 20 victorias fuera de casa, ¿no? Eso es una barbaridad. Bueno, nosotros estamos en una buena línea, en una buena dinámica y queremos seguir por ahí. Quedan 12 partidos y serán muy difíciles porque cada vez la gente se juega más. Xavi, gracias. Enhorabuena. A pensar ya el Barça en el partido contra...